La verdad que es de las cosas más bonitas que me gusta hacer, y ahorita estaba comentándole a Rafa, que estábamos sacando cuentas desde cuando empezamos los donativos y pues apoyar la fundación. Estamos hablando que 91-92 fue el primer vehículo y desde entonces creo que ya son más de 20 vehículos, si mal no recuerdo. Y la verdad que fue algo que don José Rafael y mi papá siempre se sentaban meses antes de la Teletón y él llegaba y le decía, mira, necesito mover a la gente, es difícil, mucha gente no puede llegar. Entonces, pues con gusto, ahí mirábamos como, pero siempre estábamos ahí presentes, pues aportando con los bucitos y con todo lo que se necesitaba. Y la verdad que es bonito, tuve la oportunidad de ir a Churuteca cuando donábamos el primer postre, también, hace varios años, en el de Bauticalpa de los Catacamas, y también, y de todos, todo a todo, con Morre Hueso, que está por aquí hoy también, allá en Santa Rosa. Entonces, nos sentimos parte, la verdad que sí, y con muchísimo orgullo porque vemos lo que ustedes han hecho, conocemos las historias, pues, que ha cambiado la vida a personas que por X y o Y han tenido pues la necesidad de venir, y no hay ni diferencia de de dónde vienen, ni de quién es, ni se les trata con el mismo respeto, con el mismo cariño. Y por eso, nosotros seguimos, pues, apoyándolos y comprometidos con ustedes a seguir poniendo nuestro ladito de arena para que puedan seguir, pues, ha tenido más compatriotas una obra tan necesitada y seguir con el legado de don José Rafael. Así que, muy felices de estar aquí y, pues, esperando que podamos seguir continuando en movilizar a todos los pacientes de Teletón y a todos los hondureños. La verdad que ese es el legado del Grupo Flores, la misión del Grupo Flores es ser la solución de transporte de los hondureños y que Honduras siga siendo territorio autoyota. Así que esperamos que Teletón también sea territorio autoyota siempre. Muchas gracias y bendiciones y enhorabuena, señores de Junta Directiva, sigan con esa labor y sigan con esa pasión para seguir sirviendo a nuestros hermanos hondureños. Muchas gracias. Gracias por estar acá. En nombre de la Fundación Teletón queremos, pues, obviamente agradecer a Grupo Flores por este donativo que ha venido haciendo desde hace 20 años colaborando, más de 20 años colaborando con esta causa. La verdad que hemos encontrado mucha satisfacción con el impacto que todos estos vehículos que nos han donado han tenido sobre las personas con discapacidad que acuden a nuestros centros. Corporación Flores, definitivamente que es la solución de transporte para las personas con discapacidad en Honduras. Es, como decía Lee, Honduras es territorio Toyota y Teletón también es parte de la Toyota. Somos afortunados, la verdad, de contar, pues, siempre año con año con esta colaboración. Para este año 2019 hemos detectado la necesidad de abrir una nueva ruta en Tegucigalpa que cubrirá los siguientes barrios y colonias. El Porvenir, el Chile, Buenos Aires, Miramesí, la Colonia Sagastume, el 21 de Octubre, la Leona, la Ronda, entre otras. Así es que agradecemos al Grupo Flores este donativo de este High Aids para 15 personas que vendrá a beneficiar a muchos hondureños con discapacidades en la ciudad capital. Agradecemos además al Grupo Flores por el apoyo que le ha brindado a la Fundación todos estos años y esperamos confiados en poder seguir colaborando en los años venideros y, lógicamente, a través de estos donativos, pues, que la Fundación pueda seguir sirviendo a todos los compatriotas que requieren de los servicios de la Fundación Teletón. Muchas gracias. 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 Gracias.